¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? Hoy día lunes estamos listos una vez más para darles toda la información deportiva. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana. ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal Chichi? Esta semana ya es semana de Navidad, así que estoy esperando me regalos de la producción. Tú sigues pidiendo regalos. Por favor, por supuesto. Así que esta semana tenemos un programa súper especial. Ya el día viernes ustedes vieron aquí a Johan Fano y hoy lunes tenemos nuevamente a una invitada, en este caso mujer. Así que es una invitada especial. Mariana Quintanilla, aquí la tenemos por favor. Un aplauso para Mariana. Regia, tú como siempre. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás Mariana? Cuéntanos. Muy bien. Ya se acaba el año, te ha ido súper bien, en este año que se nos va. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Sabemos además que eres mi punto. Sí, sí, bueno ya estoy, termino el año un poco, ya me voy a Bulo para pasar las fiestas con la familia. Y nada, contenta, ¿no? Este, me fue, me fue bien. Este, tal vez me hubiera gustado que me fuera mejor en algunos campeonatos, pero yo creo que cerré bien el año con el campeonato nacional. Y además, te conservas súper bien, regia. Sabemos pues que el deporte del tiro no es un deporte que de pronto digas que te requiere mucha preparación física para estar tan regia. ¿Tú cómo haces? ¿Vas al gimnasio? ¿Cómo es un día de entrenamiento? Cuéntanos un poco. Bueno, pareciera que no necesita preparación física, pero sí lo necesita. Este, cada vez que el corazón late, por así decirlo, digamos que el brazo se mueve exagerando. Entonces uno tiene que ejecutar el tiro entre latido y latido, y eso solamente uno lo consigue corriendo, nadando, haciendo ejercicio aeróbico, y también hay que mantener la fuerza, ¿no? Entonces pesas, entonces, ahora me he enganchado con el, me he enganchado con el spinning, spinning y pesas. Y tú eres una chica que en verdad se engancha, tienes una facilidad para engancharse con una diversidad de deportes. Ha hecho varios deportes. Has hecho varios deportes, empezaste con el taekwondo, has hecho tenis, ahora estás en el tiro, y lo más impresionante de todo es que en cada deporte que ingresas lo haces súper bien y destapas. Bueno, yo creo que siempre me ha gustado un poco competir y hacer las cosas bien, sobre todo, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, bueno, en el tenis me fue bien, yo le debo muchísimo al tenis, le debo mi carrera universitaria, le debo haber viajado mucho. Has vivido en muchas partes gracias al tenis, además, ¿no? Sí, así es, entrenando gracias a becas y, bueno, también la universidad jugando, donde realmente aprendí a competir por equipo y a ganar. Pero bueno, luego me pasé al tiro porque tenía ganas de seguir compitiendo en alto rendimiento en tenis, sentía que ya no lo iba a hacer y, bueno, así fue como me hizo. El Comité Olímpico Internacional tenía una beca para practicar tenis en Barcelona. Y ahí fue que tomas la decisión, ¿no? Y en ese momento tomas la decisión. Sí, qué es loco eso. ¿Cómo fue eso? No, mira, esa beca, la del Comité Olímpico Internacional fue en 1999 y 2000. Entonces, fue un momento que a mí me sirvió muchísimo para madurar como tenista, como deportista, como persona. Y realmente fue el momento en que encontré que esto, el deporte de alto rendimiento era lo mío, ¿no? El deporte como una ciencia, como una profesión. Bueno, de ahí me voy a estudiar la universidad, igual, jugando tenis. Y estaba jugando súper bien y fue cuando decidí que, bueno, quería ser muy profesional, pero sobre todo mi sueño fue ir a unos Juegos Olímpicos. Es ir a unos Juegos Olímpicos. Como todo deportista, digamos, que está en un nivel óptimo, ¿no? Claro, entonces en el 2006 regresé otra vez a Barcelona, jugar unos torneos y entrenar. Y ahí me di cuenta que estaba muy chiquita de estatura, ya un poquito mayor para el tenis, que hoy en día necesitas un físico impresionante. Entonces dije, bueno, ¿con qué deporte, con lo que tengo, biotipo, la experiencia que tengo, con lo que hay en mi país, puedo llegar a ser lo suficientemente buena como para ir a unos Juegos Olímpicos? Y así fui descartando deportes. Ah, hiciste un checklist de todos los deportes. Un checklist de todos los deportes que vos... No, sí, su vida es realmente impresionante y admirable, además, porque como yo decía, no, o sea, ¿qué facilidad tiene ella para mudarse de deporte a deporte y hacerlo todo bien, no? Porque, digamos, o sea, si de pronto un futbolista que le va súper bien en el fútbol, dice mañana, no, mejor esté pensándolo bien, voy a ser tenista. No necesariamente, exacto, no le va a ir bien. Sin embargo, a ella sí. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el deporte. Michael Jordan jugaba en un excelente básquet, se fue al béisbol y no le fue bien y tuvo que regresar a hacer básquet. No es tan fácil un deporte como ella. O sea, no es tan fácil decir, claro, tengo las condiciones, no soy bueno, pero no. Pero, ¿cómo así tú decides incursionar en el tiro? O sea, ¿tenías, ya habías practicado anteriormente? No, nunca. O sea, ¿nunca habías agarrado o no te habías atrevido aquí tú? Ella no puede vivir sin su pistola. ¿Cómo así? Voy a agarrar una pistola, sea de aire o la deportiva, y decir, yo voy a participar. Ya, mira, estaba en este central de rendimiento, julio del 2006, y hago esta lista, ¿no? Me quedo con unos cuantos deportes, entre ellos el tiro. ¿Unos cuantos deportes? Me quedé, vine a hacer un deporte individual, vine a que compitieras contra conmigo misma. Obviamente tenía que empezar, por ejemplo, en gimnasia, porque ya no era la edad, ¿no? Sino algo así. Entonces me quedé con tiro con arco, tiro, equitación y golf. Golf en ese entonces no era olímpico, equitación muy complicado. Y me quedé con tiro con arco y tiro. Y ahí fue como que dije, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tiene más tradición en mi país? Entonces, tiro. Y realmente sabía que iba a caer en un ambiente ganador, porque no es lo mismo caer en un deporte donde todos te digan, no, somos los peores de Sudamérica, ese es nuestro nivel. A uno que diga, no, nosotros somos el deporte más medallero, el que trae más medallas en los Juegos. Cada vez que presentamos notas de tiro, está el legado de Edwin Vázquez, de Pancho Bosa, Juan Gía. Y ahora los bolivarianos, a mí fue el deporte que más me habías trajo. Entonces, es como que... En el histórico, Perú le da súper bien el tiro, de verdad. Claro, entonces, es un entrenador. Pero justamente eso también hacía de pronto que tú dijeras, no, es muy competitivo, de pronto es mucha presión, ¿no? También podías verlo por el otro lado. Recién voy a empezar, es un deporte nuevo. Sino mujer, más complicado. Pero yo lo vi por el lado de... Son todos ganadoras y ahí me va a bajar. Yo también voy a ganar. Porque existe la vara muy alta. Claro. Entonces, bueno, y así estaba. Y en ese centro de entrenamiento había una pequeña sala de tiro de 10 metros de aire, porque estaba la selección de Pentacleo Moderno, que es natación, carrera, equitación esgrima y pistola de aire. Y fui un día, entonces me dice el entrenador, ¿quieres probar? Y yo le dije, sí, pero yo ya tenía pensado muchas cosas en la cabeza. Y ese día, que es un 11 de julio, el 2006, disparé una pistola, ella la tiene todo bien marcadita en su vida. Sí, porque no me acordaré cuándo es el primer día que disparé una... Que pegué una pelota de tenis, pero sí me acuerdo el primer día de una pistola. Y bueno, desde ese día decidí, tomé esa decisión, regresé de allá. El entrenador te dijo, continúa. ¿Puedo ir todos los días? Y me dijo, sí. Tuve muchísima suerte porque el horario que entrenaba en el horario que tenía libre. Y regresé. Y la mejora fe era una de tenis que me retiraba, que me daba las gracias. Y empecé a buscar un lugar donde entrenar acá a tiro. ¿Te costó mucho la decisión? ¿O la tomaste después de haber agarrado la pistola y dijiste, no, esto es lo mío? No, la tomé antes. Ya la había tomado. Pero antes sí, porque dije, yo no voy a estar tranquila hasta acabar en los juegos elípticos. O al menos haber hecho todo lo que pueda para ir en los juegos elípticos. Pero la adrenalina es distinta. Totalmente distinta. O no, o sea, digamos, alguien que practica el tenis, que está, digamos, en un esfuerzo físico constante, no, con concentración constante, frente a un deporte, que bueno, salvo que tú me digas lo contrario, requiere también una concentración, pero no tanto esfuerzo físico o metido. Este, sí un poquito menos esfuerzo físico, pero la adrenalina yo creo que es más. Porque en tenis y en los otros deportes la puedes ir quemando o haciendo esfuerzo y moviéndote y saltando. Acá, quédate con tu adrenalina y a ver cómo bajas el corazón que se te puso a mil de los nervios, ¿no? Entonces, es como que ahora trata de bajar, pero paradita.